Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo dos ideas súper chéveres para hacer regalos de cumpleaños que sirvan para cualquier persona, no importa si es hombre o mujer y si es viejo o joven. La primera es esta taza. Es una taza muy chévere y muy fácil de hacer. Bueno, para nuestra taza vamos a necesitar simplemente una taza en blanco que no tenga ningún dibujo, la pueden encontrar a muy bajo precio. También van a necesitar marcadores para porcelana o para cerámica. Con este tipo de marcadores ustedes pueden dibujar sobre tazas o vasos, luego llevar la taza o vaso al horno a 160 grados y después de eso nuestro dibujo no se va a ir aunque lavemos el vaso o la taza. Cada uno de los marcadores trae las instrucciones, así que no se preocupen. Ahora entonces necesitan también un lápiz y cinta pegante. Aquí tengo un dibujo que preparé para estampar sobre mi taza. El dibujo lo voy a pegar de esta forma. No es tan bueno hacer dibujos enormes ya que es difícil manejar la superficie circular de la taza, pero este dibujo tiene un tamaño súper bueno. Ahora entonces primero voy a escribir, por supuesto, feliz cumpleaños. Es lo primero que voy a hacer. Entonces con el marcador de color negro voy a escribir, Happy Birthday. Y listo, ahora solamente me falta el dibujo. Por un lado tengo el dibujo, por el otro lado rayo un poco con el lápiz para que me quede marcado sobre la taza. Entonces ahora voy a pegar mi dibujo a la taza usando un poco de cinta pegante. Una vez lo tengo, entonces ahora con el lápiz voy a repasar todas las líneas negras bastante fuerte para que el color pase al otro lado. Bueno, no para aquel color, sino para que el dibujo quede marcado sobre la taza. Listo, ya lo tengo. Ahora voy a retirar el dibujo. Y ¡tátan! Tenemos la marca del dibujo sobre la taza. Ahora entonces voy a empezar a repasar cada una de las líneas con negro. Ya mi letrero de feliz cumpleaños está seco un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí tengo mi dibujo y ahora voy a colorear la cereza, por supuesto con rojo. Y en la parte de abajo de mi cupcake voy a poner un poco de azul. ¡Listo! Ahora vamos directamente al horno, a 160 grados como les dije antes. Aquí está mi taza después de haber salido del horno. Ya el dibujo no se va, no se corre. Y he lavado la taza para probar si funciona. Bueno, pues no ha pasado nada con el dibujo y está perfecto ahí. Entonces está listo para regalar. Voy a empacarlo, van a ver. Nos va a quedar súper bonito una vez esté empacado y listo para regalárselo a alguien. Bueno, aquí tengo ya mi taza empacada y con cintas. Se ve muy bonita y es un regalo muy fácil de hacer. Aquí estamos con nuestra segunda idea. El día de hoy entonces les voy a mostrar cómo hacer una torta. Una torta de chocolates. ¡Uy, qué delicia que le regalaran a uno eso de cumpleaños! Bueno, pues en este caso tengo estos chocolates kinder que voy a unir en forma de torta. Tengo dos cajas. Cada caja tiene 20 chocolates. Miren, como pueden ver, cada una de las cajas es una media luna. Y lo que voy a hacer es pegarlas, unirlas y hacer un círculo. De modo que me quede la forma de una torta. También tengo un poco de carplina de colores, bueno, con dulces, tijeras y un compás. Empecemos entonces. Abramos de una vez las cajas y saquemos todos los chocolates. ¡Uy, qué delicia! Nunca había visto tantos chocolates al tiempo de este tipo. Me encantan además. Bueno, aquí tengo ya las cajas desocupadas y ahora lo que vamos a hacer es pegarlas. Pero creo que voy a necesitar de alguna forma sellar la parte superior. Entonces simplemente pueden hacerlo con cinta. Y voy a pegar los chocolates de esta forma alrededor. Miren, la idea es hacer un círculo. Si no tienen las cajas, bueno, también podrían hacer el círculo de cartón. No sería muy difícil. Voy a usar un poco de silicona para pegar las dos cajas. Y un poco de cinta pegante para sellar la parte de arriba de las cajas. De modo que no se abran todo el tiempo. Listo, ahora con silicona voy a pegar las dos mitades. O más bien las dos medialunas. Listo. Tengo entonces la base para mi torta. Ahora voy a empezar a pegar chocolates. Los voy a pegar todos en el mismo sentido. De modo que todos digan en la parte superior, Kinder. Listo. Pongo un poco de silicona en la parte de arriba y en la parte de abajo. Para que no se vayan a soltar. Además, los voy a pegar todos. Sin dejar ningún espacio para que no se vea nada en blanco. Bueno, aquí tengo entonces la base de mi torta de chocolates. Este espacio estaba un poco más pequeño, pero de todas formas pegué el chocolate. Para no dejar ningún espacio en blanco. En la parte de arriba voy a poner mi cartón de colores. Mi cartulina de colores, perdón. Voy entonces a tomar la medida del círculo con un compás. Y luego voy a recortar el pedazo de cartulina circular para pegarlo ahí. Miren la cartulina que tengo. Tengo una cartulina con más dulces. Súper chévere. ¡Ups! Bueno, ya tengo mi círculo. Ahora voy a pegarlo. Perfecto. Ahora, con todos los chocolates que me sobraron, voy a hacer el segundo piso de la torta. Voy a unirlos. Y también, como en la vez pasada, voy a ponerlos todos en el mismo sentido. Ahora, entonces, con una cinta voy a unirlos todos. Si tienen a alguien que les ayude, es mucho más fácil. Ahora, entonces, están los chocolates unidos. Y no me gusta cómo se ven, entonces voy a ponerlos todos de la misma forma. Les voy a dar la vuelta a estos. Bueno, aquí lo tengo listo. Este es el segundo piso de mi torta. Lo voy a pegar aquí, en la parte de arriba. Bueno, ahí está. Ahora, simplemente me falta poner otro círculo de cartulina en la parte de arriba. Aquí ya tengo mi torta terminada. A mí me parece que se ve súper y es un regalo genial para una persona de cualquier edad. Una amiga, o tu hermano, o tu papá. Definitivamente para alguien que ame los chocolates. Bueno, pueden escribirme en la parte de abajo cómo les pareció. Además, si les gustó, pueden darle me gusta. Y también pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. No olviden activar la campanita.